Música Estamos acá en la previa Argentina contra Fuiza Estás lleno de argentinos Mucha buena onda, buen clima Estamos acá en San Pablo, vinimos con los chicos acá a ver la previa del partido Estamos ansiosos, queremos que llegue mañana Estamos dejando el aguante, no vamos a flujar, están asustados ellos Estamos muy emocionados por el campeonato de mañana, pero no se preocupen Los están sintiendo, están asustados, 70 mil dicen que vamos a llegar, así que ya están preocupados Nosotros creemos que será un juego muy difícil para nos jugar Pero estamos convencidos de que podamos jugar con una fuerte defensa Y vamos a ganar la Argentina 2-1 ¡Vamos! 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 Con muchos jugadores famosos como Aguero, Messi, Lavezzi, Di Maria Pero creo que podrían ser maldita en la defensa Así que es nuestra esperanza para mañana Está difícil, está difícil, dependemos mucho de Messi Pero tenemos fe de que va a mejorar el equipo ¡Vamos, Argentina! Diego es solo más grande que hay, siempre Siempre ¡Diego! ¡Diego! ¡Querido! ¡El pueblo está contigo!